Hola que tal, yo soy Dano Cuesta y esto es ForcapsTV y estamos de regreso Estamos aquí presentes, unidos, todos con la banda Bueno y estamos aquí de regreso, Dano y yo, juntos, unidos, de nuevo, otra vez con el Power Cuesta Si se pueden dar cuenta, tenemos nuevo fondo, atrás, stickers, un poquito de baile Este no sé de dónde lo sacó el Dano, pero está medio gacho Tienen que conocer a... Güero, pato, mijo Flaco Bueno, pato, mijo, flaco Es un integrante, es un integrante importante de la familia, Cuesta Bueno, y vamos a empezar con esto, vamos a empezar con las noticias de la semana Que vienen siendo... Vamos a tener un poquito de Feel the Bounce, vamos a tener un poco de... I let chai chai, lo que hay entre la pelea de Kingslayer, Brotherhood, pastras Y bueno, esto va a ser un poco de lo que vamos a ver en este mes Esto es ForcapsTV Y bueno, vamos a empezar con estas noticias que es Hip Hop International Y espero... y toda la banda nos vaya a apoyar por ahí Este güero, Paco, mijo, se cayó Y estos son los grupos que nos van a representar en Hip Hop International Bueno, en la categoría de Megacrew, los primeros tres lugares fueron primer lugar Forcaps Segundo lugar Son o Soul, que es de Jenny Son, 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 son Que son de la maestra Jenny Ahí van a estar también representando un poco a nuestro país Y en tercer lugar quedó Beyond the Group Y nos vamos a la categoría de adultos Nos vamos con este primer lugar que fue Beyond the Group Increíble, pa pa pa, chiquití, ese que iba Y luego segundo lugar fue Creators o Creators, como lo quieran decir Ellos ya habían ganado el año pasado, así es que un buen grupo, muy buen grupo Y tercer lugar tenemos por primera vez Hip Hop International, Connection Muy buen grupo, esos chavitos, chavitos, mira, esos... muy fuertes Bueno, y en la categoría de Varsity, el primer lugar quedó Spirit Dance Segundo lugar quedaron A-Blocks Y tercer lugar quedaron los Z-Jigs Ellos nos van a representar en la categoría de Varsity Y esperemos que nos vaya súper bien Bueno, y por último tenemos a la categoría de Juniors Primer lugar, estas niñas que van arrasando desde año tras año tras año Que es Little Monsters Y segundo lugar tenemos a We Are One Y en tercer lugar tenemos a estos niños que son Mini Hoppers Espero les vaya muy bien por allá Y un abrazote a todos Bueno, y este Hip Hop International va a ser del 4 al 9 de agosto Espero nos vaya muy bien a todos los grupos Les deseo mucho éxito y mucha suerte a todos Y pues vamos a rockear para allá Bueno, y tenemos otro concurso Este es del lado de Iskali Pero también entran toda la banda de DF O todos los que quieran caer Esto es Feel the Bounce Summer Ya había una versión en enero Pero quisieron hacer otra versión en verano En esta ocasión va a ser el 17, 18 y 19 de julio Y estamos ya casi nada Se va a poner muy bueno Siempre hace muy buenos eventos Feel the Bounce Este, en esta ocasión va a venir los Shitkins Van a estar ahí Farsight, creo, Scott No recuerdo bien quién va a estar Kyle 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 va a estar aquí en México Entonces, toda la banda que no ha podido tomar clase con ellos en Los Ángeles O en otros cursos Es el momento para que vayan Bueno, y quitamos este tema de Feel the Bounce Summer Y vamos a una felicitación increíble A nuestra mexicana, Lily Ella quedó en Shitkins, You Can Dance Ahorita estamos en el top 20 Aún no estoy muy seguro si ya está en el programa o no Pues obviamente todos los mexicanos apoyándola Porque es súper buena Yes, girl Eso está muy feo Bueno banda, vamos a hablar de una situación un poco delicada No es delicada, pero se hizo mucha polémica Mucha bullaca, bullaca, bullaca Mucha Poquita de aceite Bullaca, bullaca Esto es sobre lo de Brotherhood y Kingslayer Hubieron muy malos comentarios Como también buenos comentarios Hubieron muy malos comentarios sobre Kingslayer, Brotherhood, bla 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 Lo único que vamos a opinar nosotros es que Está padre que la gente de Estados Unidos Se esté inspirando de repente en lo que vio en otros lados Como en México Porque Brotherhood estuvo presente En el año que nosotros hicimos lo de Toy Story Y ahí estaba Skull y estaban todos los integrantes de Brotherhood Ellos vieron el concepto Y aún así no pasa nada Si lo hicieron y a lo mejor lo bailaron mejor que nosotros Mucha gente puede opinar que sí, mucha gente puede opinar que no No pasa nada Lo único que nosotros decimos Si vamos a apoyar realmente Apoyen Si no quieren apoyar pues no digan nada Y no pasa nada Entonces Esto es solo una aclaración Nada más pónganse un poquito en nuestros zapatos Nada más estamos enojados Fue la furia Fue el momento Nos dejamos llevar Y ya Ajá No va a pasar nada más Ya los malos comentarios ya los eliminamos Ya pasó Y pues Buena suerte para todos Y que siga saliendo el sol Ok chicos esto fue ForcapsTV Esperemos sus comentarios Todo lo que quieran decir Sea bueno sea malo No me gustó el video Si me gustó el video Podrían mejorar esto Podrían incluir un poquito de otra danza Podrían cambiar la gente Los conductores Tal vez No Pero si quieren opinar Si quieren decir Póngannos ahí en la página de YouTube Abajo en los comentarios Denle like Compartan el video Y lo que estamos tratando de hacer es otra vez Regresar con este blog Que es de baile Hay muchos bloggers Muchos Y los respetamos y todo Pero no hay ninguno de baile Entonces Puede que nos vaya bien con este blog Y así podemos informar más a la gente Y hacer más grande la cultura de México Y pues eso es todo Los amamos Los queremos De repente vamos a hacer Top 5 de canciones De hip hop Y vamos a hacer un top 6 De las mujeres más deseadas en el baile Ya Nos vemos Muchas gracias Y los queremos Esto fue Forcaps TV Caps Time Piaaao Piaaao Gracias.